Estamos de regreso en lo que debes saber. Muchísimas gracias por continuar en sintonía con nosotros. Recuerde que se puede suscribir en nuestros canales de YouTube Luna TV en vivo y Luna TV canal 53. Se acerca en las elecciones presidenciales y congresuales. Los partidos entregaron a la Junta Central Electoral las alianzas, pero la Junta otorgó este pasado jueves un plazo de 48 horas para que los partidos puedan modificar estas alianzas presidenciales y congresuales. El que finalizará este próximo sábado a las 5 horas de la tarde para que los distintos partidos de ocupación y movimiento político tengan a bien realizar los reparos y hacer subsanar los errores de forma que entiendan le puedan afectar sus alianzas, funciones o coaliciones. Nosotros vamos a hacer todo lo posible para que podamos triunfar. Cerramos en el nivel presidencial con 18 partidos de los 22 que iban aliados a nosotros y completamos ahora en este proceso con la congresual. El partido de la liberación dominicana que quedará en un primer o segundo lugar ahora pueda encabezar la alianza con los demás partidos políticos para que ya hay un compromiso en ese sentido de ir juntos para vencer al partido de gobierno. Los partidos han estado informando sobre las alianzas. El PLD irá sin aliados en la candidatura presidencial. Y precisamente Abel Martínez recientemente informó sobre los acuerdos de rescate RD en 25 provincias para la senaduría. Vamos a ver si en estos días habrá otros cambios. Y hablando del candidato presidencial por el partido de la liberación dominicana, Abel Martínez, está recorriendo el país y él dice que la verdadera rendición de cuentas está en las calles, en los barrios y en cada rincón del país. El pasado 27 de febrero, mientras recorría el país de un lugar a otro, presencié la rendición de cuentas del gobierno. Caminando por el país y escuchando a la gente, lo que veo es una república dominicana muy diferente a la propaganda del Estado. Pero no vamos a usar números, tecnicismos ni nada por el estilo. Aquí, desde las calles de nuestro país, quien te responderá, Luis, es el mayor experto en la vida real, el pueblo dominicano. Votamos por un cambio que no se nos dio. El costo de la vida está muy caro, pero demasiado caro en todos los sensibles. Está la gasolina, está el gasoil, está el aceite. Bueno, los precios en el mercado están carísimos, porque miren, un aguacate es 50 pesos. Esto va a una clínica y tú tienes que tener cuidado para que tú llevas un enfermo. En cuanto a la educación, estamos gateando, ni con pamper, desnudos y gateando. Cuando la cosa está mal, los delincuentes se quieren adueñar del país. Todos los días aparece una gente muerta, todos los días atracan a una gente. Y la juventud, a gritos, necesitan empleo para poder subsistir. Los artículos ferreteros todos en general han aumentado, el cemento, la varilla. La cebolla, la papa, el huevo, están todos caros. La gente no jalla, si los pobres no jallamos para comprar, dígame. Tener la oportunidad de preguntarle a él que dónde ha invertido el dinero que él ha cogido para el pueblo. ¿Dónde es que él vive hoy en Adel? En Florida, Júpiter. Que venga Dominicana, que venga el metro, que se monte en un carro. Así que este presidente no está haciendo nada. El gobierno es mentiroso. El cambio está. Ahora somos más pobres. Ahora necesitamos más. Hay un cambio. No hay que ser consciente de él. Él está trabajando para la gente. De él. Esta es la verdadera República Dominicana. Donde el salario no alcanza al final del mes. Y los alimentos son cada vez más caros. Donde la delincuencia y la inseguridad nos rodean. Convirtiendo a menudo la esperanza en miedo. La vida real difiere mucho de los que nos quieren vender. Ojalá viviéramos en el país que Luis presenta. Saludos. Por eso estoy trabajando en las calles, junto al pueblo. En un plan de gobierno que aborde sus necesidades. Genere oportunidades. Y ponga al pueblo dominicano como protagonista de la historia. Escuchando a la gente y trabajando con corazón. Así reconstruiremos nuestro país. Y aunque el presidente Luis Abinader informó en su rendición de cuentas que el muro fronterizo está prácticamente listo. Que se podría entregar en estos dos próximos meses. Pues temen que inauguren este muro fronterizo. Sin pagar los terrenos donde se construyen. Nosotros quedamos en espera que nos van a pagar. Ahora resulta que el muro viene a inaugurarlo. Y todavía nosotros no nos han dado un peso. Yo soy un hombre pobre que yo no dependo de nada. Yo dependo de eso. Para lo que yo veo. Los grandes aquí. ¿Quién ha abusado de los más chiquitos? El carbón que estamos picando. El único pedacito de tierra que yo tenía ahí. Y lo tenía cercaíto. Y cuando la tormenta Laura no llevó el río. Y la historia se repite. 39 personas iban a bordo de una embarcación que se sobró en Nisibón, provincia La Altagracia. Villarriba es nuevamente golpeado por un naufragio. Ya que la mayoría de las personas que iban en esta lancha eran de esta localidad. La situación de un naufragio en lo que es la Ranguna de Nisibón. Donde está próximo a lo que es la poza de Silberina. Donde hay una persona lamentablemente fallecida. Y yo he tenido. Esa es la información que nosotros manejamos hasta el momento. Fernando, se dice supuestamente que pueden haber más personas dentro del margen en estos momentos. ¿Qué información han recibido como director de salud de la defensa civil? Sí, nosotros las informaciones que tenemos es que iban aproximadamente unas 20 personas. Pero, como ustedes saben, este tipo de actividad de las personas desde que pasa esto, los que saben nadar, pues llegan a la orilla y se van. Lo que nosotros pudiera ayudar con esa actitud de saber cuántas personas pudieran faltar son los familiares. Nosotros siempre nos mantenemos en este lugar. Nos mantenemos lo que es la búsqueda. Y de acuerdo a los familiares que se van presentando, pues de ahí ya uno puede dar la información de cuántas personas pudieran estar desaparecidas. Bien, ¿saben el nombre de la persona que apareció, Fernando? Se está haciendo el levantamiento. En los próximos minutos es posible que ya podamos tener el nombre de la persona que está falleciendo. ¿Hay algún familiar por acá buscando a alguna persona desaparecidas? Sí. Castillo, actual. Todas las autoridades. La mañana de hoy, Policía Nacional, Marina de Guerra, Defensa Civil, entre otros. Nosotros seguimos desde acá, manteniendo a la población informada. Lamentablemente, se repite la historia y termina en tragedia. Un grupo de personas en busca de una mejor vida hacia Puerto Rico. Es momento de una pausa comercial, pero luego de ella, Joven acusa a gente de la DGC por robo de piezas de su motocicleta. La Policía Nacional apresa a un hombre acusado de herir a su expareja. Y militares destruyen propiedad en Constanza en busca de haitianos indocumentados. Esto y mucho más después de la pausa.